...de todos, de todos. Nadie tiene que escaparse, ni las fuerzas provinciales, ni las fuerzas federales, ni la justicia, ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo. Todos tenemos que afrontar este tema que vamos a convenir que es complejo. Yo hago siempre la siguiente reflexión. ¿Cuál es el país que más droga consume en el mundo? Estados Unidos. ¿Viejo, a la primera potencia, que tiene toda la tecnología, le entra la droga porque la tira un paracaídas? No, porque hay sistemas tan organizados en el delito, tan organizados, que ni siquiera la primera potencia lo puede controlar. Es una discusión de fondo que hay que darla. Y en esto yo creo que hay que tener presente dos cosas. Hay que ir a buscar al grande, pero también hay que atacar al minorista muy fuerte. En eso tenemos que trabajar las policías provinciales, con atribuciones y competencias. Y también debemos atacar a aquellos que en los pueblos pequeños de la frontera sabemos que están en la joda. Y eso es una tarea que se hace de todo. Es cierto, hay que buscar al grande, pero en el camino también hay que hacerle daño al chiquitaje que sabemos que la está vendiendo, que la está carriando de acá para allá. El gobernador se reunió en hacer el Ministro de Salud Pública de Paraguay con el Ministro de Salud Pública de la Ciudad. ¿Puede haber un avance con esto del convenio entre misiones? Yo no estuve presente, he leído las cosas, pero hoy se irán a firmar todas. Y la última. Antes del puente, ¿podemos pensar en la balsa entre el dolor de Matel Otaño? Hay que pensar, la balsa la quiere Piraí. Claro, gracias.